Skyrim ha llegado a su fin. ¿Cómo? ¿Cómo que Skyrim ha muerto? Permíteme reflexionar sobre este juego que ha dejado una marca imborrable en mi vida. Recuerdo el año 2011, específicamente el 11 de noviembre, cuando esta obra vio la luz. Pasé incontables horas jugándolo, desde la casa de mis padres hasta que me he independizado. El vicio fue tan grande que incluso mi esposa, a pesar de no ser jugadora, conoce algunas frases del juego. Lo jugué en la Xbox, en la Play y por supuesto en PC. Explorando cada versión es esto esta última que ya perdí el interés. Para mí Skyrim es más que un juego. Es una obra dentro del mundo de los videojuegos. A estas alturas de la película todo el mundo conoce Skyrim. Hasta tu abuelo lo conoce. Puede de hecho que tu abuelo lo jugara hace 13 años, cuando tú apenas babeabas. Pero por si aún queda alguien en este mundo que no conoce Skyrim, permíteme decirte que es un videojuego de rol de acción desarrollado por Bethesda. Y en él asumiremos el papel del Dovaki, un personaje capaz de absorber el alma de los dragones y utilizarlas para desbloquear habilidades relacionadas con estos seres alados. La trama consiste en el Dovaki luchando contra Alduin, un dragón negro que amenaza con destruir el mundo. Esta es la trama principal, pero en Skyrim hay mucho más. Y además puedes ser lo que tú quieras, hasta un simple bardo, sin contar con los mods, lo que ha permitido a la comunidad de jugadores personalizar y expandir la experiencia de juego. Debido a su impacto y éxito, Skyrim se ha convertido en un título icónico en la industria de los videojuegos y ha generado una considerable base de fanáticos. A la espera del tan ansiado de Elder Scrolls 6, no es raro que me encuentre buscando en Google videojuegos parecidos a Skyrim, en un intento desesperado de encontrar algo que se le asemeje mínimamente. Aunque he instalado y desinstalado Skyrim en innumerables ocasiones, las últimas veces que he intentado jugarlo algo ha cambiado. Cada nueva partida parece repetitiva. Conozco cada rincón del mapa y me siento como si estuviera recorriendo un territorio demasiado familiar. La última entrega de Bethesda, Starfield, no la he jugado, pero observando a otros disfrutarla me preocupa cómo será el de Elder Scrolls 6, si llego a vivir para su lanzamiento. Estamos hablando que jugué por primera vez a Skyrim con 20 años, y han pasado ya 13 años de 2012. En estos años he jugado muchos títulos del estilo, y también juegos totalmente diferentes, y aunque hay muchos que me han enganchado, creo que ninguno lo hizo como Skyrim. Bueno, no creo, lo aseguro, ninguno me ha enganchado tanto como Skyrim. Mi mujer me quería echar de casa. Por mencionar algún título, diría Dragon Dogma, que ya se ha anunciado un nuevo juego de este título, y también le tengo muchas ganas. Otros juegos a destacar serían los de From Software, pero aunque son juegos que me encantan, si tuviera que dividir mi corazón en porcentajes, Skyrim se llevaría la mayoría. Debido a estos problemas y a mi dificultad para volver a disfrutar del título, presento a los fanáticos de Skyrim una alternativa, Enthroated. Este juego de King Games, en acceso anticipado desde el 24 de enero, combina elementos de survival al estilo Valheim con un componente RPG crucial. Este título, ambientado en el reino en ruinas de Ember Vail, ofrece un extenso continente creado a partir de bóxeles, es decir, podemos romper el suelo. Nos permite moldear nuestro propio destino mientras exploramos montañas y desiertos. Enthroated me ha cautivado con su impresionante mapa, sus hermosos paisajes y un sistema de combate al estilo Souls-like, con progresión de niveles. La posibilidad de triturar el mundo con un pico añade una capa adicional de emoción. A pesar de ser un survival, el juego te guía a través de misiones y una historia que promete horas de diversión. La sorpresa de Shrouded ha sido de tan envergadura que he dejado de jugar al juego del momento. Sí, ese del que todos hablan. He dejado de jugar al survival de moda, al Pokémon con pistolas. Empecé muy viciado al Power, la verdad es que también me enganchó, pero en cuanto el día 24 salí en Shrouded, empecé a jugarlo y no he vuelto a tocarlo hasta hoy. Que estoy farmeando hierro AFK mientras escribo este guión. Pero bueno, ese no es el tema. Pero estoy seguro que en el futuro, si el desarrollo del título sigue en curso, será un juego del que mucha gente hable. En Shrouded cuenta con cooperativo en línea y si juega con amigos, cada uno puede llevar un rol en concreto, haciendo de la aventura un lugar mucho más divertido. Una aventura que estoy seguro que te atrapará como ha hecho conmigo. Aunque Shrouded siempre ocupará un lugar especial en nuestros corazones, la vida sigue y debemos aceptar el amor que nos llega. En Shrouded está cargado de este amor, para los amantes del género. Aunque Skyrim haya envejecido y la comunidad de los mods lo mantenga vivo, es hora de mirar hacia delante. Te animo a probar en Shrouded, puedes sorprenderte. Aunque mantenga a Skyrim en un pedestal, no dejaré de disfrutar de nuevas joyas como esta. Con esto concluyo. Espero que este mensaje llegue a aquellos amantes de Skyrim, que, como yo, buscan más juegos de este estilo. Un saludo y si quieres ver contenido de Shrouded, no dudes en suscribirte. ¡Ciao!